Extreme English Course, lección 18. Esta lección es muy importante porque tenemos aquí un pequeño texto. Vamos a ver un poquito lo que es writing, escritura, reading, lectura, pronunciation, pronunciación. Y les voy a explicar sobre los verbos en presente y en pasado. En la clase anterior ya vimos lo que son los verbos, el verbo to be, que es el verbo ser o estar, en pasado, en presente y en futuro. A continuación vamos a ver un pequeño bosquejo de lo que es verbos to be en pasado, verbos to be en presente, verbos regulares, verbos irregulares, verbos en presente y verbos en pasado. Es una clase muy sencilla. Vamos a ver primeramente lo que es la pronunciación, la lectura. Hello everybody. Hola a todo mundo. Hola a todos. My name is Enrique Rodríguez. Mi nombre es Enrique Rodríguez. I am an English teacher. Soy un profesor de inglés. I love to teach English. Me encanta enseñar inglés. Teaching English is my passion. Enseñar inglés es mi pasión. When I was twelve. Cuando yo tenía doce, my mother encouraged me. Mi madre me alentó to study English. I estudiar inglés. For that reason, por esa razón, and more, y más, I love my mother. Amo a mi madre. Me convertí o llegué a ser un profesor de inglés en el 2006. English is the most important language in the world nowadays. El inglés es la lengua más importante en el mundo hoy en día. I encourage you all to study it. Yo les aliento a todos ustedes a que lo estudien. Bien, ya tenemos aquí lo que es este pequeño texto. Ahora vamos a ver lo que son los verbos. Aquí tenemos verbo to be, ser o estar. Por acá tenemos verbo to be, am. También es ser o estar, verbo to be. I love. Este es un verbo regular, el verbo amar. To teach. Verbo enseñar. English is my passion. Otra vez verbo to be. When I was twelve. Verbo to be, en pasado. Cuando yo tenía doce, cuando yo, sí, tenía doce años. My mother encouraged. Este es verbo to be, en pasado. Vamos a darle énfasis aquí. Porque termina en ed, es un verbo regular. To study. Verbo estudiar. Love. Verbo amar. Se repite. Became. Este verbo significa llegar a ser o convertirse. Nada más que aquí está en pasado. En presente es become. Es igual, nada más que aquí, una o. Become. Y en pasado, became. Yo me convertí, o yo llegué a ser un, eh, perdón. I became an English teacher. Aquí me equivoqué. Vamos a borrarle esto. Es solamente an. I became an English teacher in 2006. The most important language in the world. Nowadays, I encourage. Otra vez, encourage. Encourage significa alentar, impulsar, exhortar. Cuando alguien, no tanto como que te presiona, sino que te impulsa, que te alienta, que te da ánimo a que tú hagas una acción. Bien. ¿Cuál es la diferencia entre encourage y encouraged? La pronunciación. Verbo en presente, verbo en pasado. Verbos regulares. ¿Por qué? Porque los verbos regulares son aquellos que terminan en, ed. Si ya termina en, e, solamente le agregas, d, y ya va a terminar en, ed, ed. Aquí la pronunciación es la siguiente. Encourage termina en, che, sonido che. Se elimina el sonido de la e y se agrega una t. Esa es la terminación en cuanto a pronunciación. Encouraged. 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 Acá tenemos verbo en infinitivo. To teach. Los verbos en infinitivo comienzan con la partícula to. Y los verbos en infinitivo llevan la terminación en español ar, er, ir. Por ejemplo. I love. Me encanta. Enseñar. I love to teach. Me encanta enseñar. Terminación. Ar. ¿Sí? Pueden terminar en ar, er, ir. Enseñar. Teaching English is my passion. When I was 12, my mother encouraged me to study English. For that reason. Aquí tenemos otro infinitivo. To study. Encouraged me. Me alentó. Me alentó. Me alentó. To study. A estudiar. Terminación ar. I love. Amo. Aquí I love my mother se traduce como amo a mi madre. I love to teach. Amo enseñar. Pero es mejor traducirlo como me encanta enseñar. I became. Simplemente en pasado. Llegué a ser. Me convertí en. Un English teacher. Profesor de inglés. Un profesor de inglés. In 2006. English is the most important language in the world. Nowadays, I encourage you. You funciona como un pronombre objeto después del verbo. I encourage you. Yo les aliento a ustedes. Así como acá. My mother encouraged me. Aquí. Encouraged me. Ella me alentó. O sea, a mí. ¿Ok? Bien. Vamos ahora a darles algunos tips de pronunciación para leerlo fluidamente el texto. Lo voy a leer primeramente y luego paso a los tips. Hello, everybody. My name is Enrique Rodríguez. I am an English teacher and I love to teach English. Teaching English is my passion. When I was 12, my mother encouraged me to study English. For that reason and more, I love my mother. I became an English teacher in 2006. English is the most important language in the world nowadays. I encourage you all to study it. Bien. Vamos a ver. Tips de pronunciación. Lo más formal es escribir verbo to be así. Is, am, was. Aquí, ¿qué sucede con es? Para cuestión de pronunciación, vamos a hacerlo así. My name is. My name is Enrique Rodríguez. I am. Para cuestión de fluidez, vamos a pronunciarlo. I am. My name is Enrique Rodríguez. I am an English teacher. Fíjate. I am. I am. I am. I am. I am an English teacher. Esto se pronuncia I am. I am an English teacher. Pero cuando hacemos el I, como que se pierde. Entonces, muchos hablantes nativos solamente lo pronuncian AMEN, como así. AMEN. AMEN. I am an English teacher. 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 And I love, and I love to teach English. Teaching English. La enseñanza del inglés. Es mi pasión. Teaching English is my passion. Teaching English is... Teaching English is... Teaching English is... No sé, escucharía bien si dijéramos... Teaching English is my passion. No. Teaching English is my passion. It's my passion. When I was 12, my mother encouraged me. Encouraged me. Esto es lo más difícil para nosotros los latinos pronunciar. Encouraged me. Encouraged me. Encouraged me. No le des énfasis en la H, sino en la T. No digas encouraged, porque no va a sonar la T. Mejor, dale menos énfasis a la H. Encouraged. Encouraged. Encouraged me. My mother encouraged me. To study English. For that reason and more. For that reason and more. I love my mother. I became an... Became an... I became an English teacher. I became an English teacher. I became an English teacher in 2006. In 2006. No digas six, es six. 2006. English is the most important. Aquí vas a ligar la T con la I. Porque la palabra most se debe pronunciar la T al final. Mustin. Como digas most important. Most important. Most important. No digas most important. No. Must. Most important. Mustin. Most important. Language in the world. La palabra world ya sé que es de las complicadas porque aquí tenemos que como que enroscar la lengua. World. World. Y al final debe sonar la D. No digas world. World. No es world. Es world. World. Suena un poquito la D. Pero sí debe sonar. In the world. In the world. Nowadays. I encourage you. Encourage you. Encourage you. Aterriza. Encourage you. Encourage you. All. Si decimos encourage you y luego all, como que no. Debe de ir ligado. Encourage you all. I encourage you all. Porque les estoy alentando a todos ustedes. Si. La palabra all debe ir ligada con you. You all. I encourage you all. I encourage you all. To study it. To study it. ¿Qué significa aquí el it? El it. Hace referencia a English. Porque dice English is the most important language in the world. El inglés es la lengua más importante del mundo. Hoy en día. I encourage you all to study it. Yo les aliento a todos a estudiarlo. ¿A estudiar qué? ¿Qué es ese de lo que estamos hablando? El inglés. Bien. Amigos. Esto es un texto muy sencillo. Necesito comentarios. Necesito que me digan qué tal esta metodología. Qué tal esta enseñanza. De ponerles textos. De enseñarles verbos. De enseñarles diferencias. Yo sé que de esta manera es como más se aprende el inglés. Es porque estructurar un texto es estructurar las ideas en la mente también. Y a la hora de hablar inglés. Esa estructura ya está aquí. ¿Por qué? Porque ya la practicamos a través de los textos. Bien. Si les gustó el video por favor les encargo un grandísimo like. Compartan. Para que llegue a más personas. Y nos vemos. Vamos a hacer otro video. No del curso de inglés extremo clase 18. Sino de otro que me solicitaron. Es la próxima clase. Va a ser sobre el uso de buy. Y for. No se lo pierdan. Nos vemos hasta la próxima. Adiós.